Comerciantes y residentes en Dajabón y Juana Méndez expresaron este día lunes su descontento ante las medidas que llevan a cabo autoridades del vecino país de Haití, quienes por varias semanas mantienen la incautación de productos que son comprados por haitianos en el mercado binacional de la zona fronteriza. Según las personas consultadas, esta medida, la cual catalogan como un abuso, viene generando pérdidas cuantiosas en el comercio que se realiza cada lunes y viernes entre haitianos y dominicanos en la franja del río Masacre. No veamos por qué, si nosotros consumamos los productos aquí, ellos tienen que tener enreda los productos de nosotros para cruzar para allá. Nosotros estamos teniendo pérdidas, pero cuantiosamente, bien grandes las pérdidas debido a que prácticamente los que vienen a comprar la mercancía no la quieren comprar o si la compran, es más barata para poder dar dinero en el puente o si no se la quitan. Eso es muy trágico, verdad, ver que la persona compra con su dinero y cuando va a llegar a su propio país, entonces, eso pasa así, que lo quitan su mercancía, aunque las autoridades vean que ellos compran con su dinero, eso que yo no sé imaginarlo hasta ahora. A mi punto de vista, yo no he visto, por la hora, dominicanos, son ellos mismos que están haciendo ese mismo daño, no es los dominicanos, son los mismos haitianos que están haciendo esta maldad contra el pueblo. La votaron, ahí en el puente votaron los arenques de los haitianos, de los infelices que vienen a comprar algo para ganar el sustento de sus hijos y se lo están quitando y votándolo. Y es que el personal de la colecturía de aduanas en Juana Méndez, apostados en el puente fronterizo de esa localidad, incautaron decenas de productos, los cuales además lanzaron a las aguas del río Masacre. La República Dominicana sembró muchas esperanzas que con la llegada del nuevo presidente de Haití, la situación mejoraría. Su reputación como productor agropecuario le dio una franja, una estela de que en verdad iba a enfrentar la situación, pero parece que también sigue siendo prisionero de los intereses de la misma gente que lo llevaron a la presidencia de la República de Haití.